Si te vas, seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 este febrero Contigo descubrí el amor verdadero Si te vas, después de todo quedaré en la nada Cuando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer La nada más Si te vas, si te vas Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Con el como tu rollota Con los besos de tu boca Te juro, sin duda estaría mi vida Muchas gracias, muy buenas noches Gracias Chamo, bella Chamo, bella Chamo ¡Gracias!